¡Hola a todos! Soy Amo Bofu, un idol virtual, bueno, esto es lo que todos piensan, pero en realidad soy... Toma he, Toma he, gran luchador, el super poderoso soy yo! Toma he, Toma he, Quilí, el de reticó, Bofu 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 Broom! Despierto a un tono, con mi mejor pendado, y es hora de sonreír y empezar el día, luchando hasta la noche hasta que el mar se vaya Un poco atorpe parece que tropecé Un mágico celular, una alarma conocida Le daré amor así el mundo salvaré No importa el costo, no hay por qué detener Para salvar el mundo que amó Los monstruos pueden causar problemas Pero tengo que luchar Y yo detendré tu pesar Si mi dolor basta para curar a alguien más No me importaría medicar toda la vida Y que si debo derramar yo otra vez Con un pañelo me limpiaré el color rojo tomate Peleando en la noche hasta el amanecer Todo puede complicarse más en la tarde Tu sorpresa me pasa para alejarme Es una durita Yo continuaré, pelearé, me recargaré Cobra al mundo con amor otra vez Tomaje, Tomaje, gran luchador Tomaje, super poderoso soy yo Tomaje, Tomaje, chiqui, vertical Bofu, 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 bofu Y ahora es el momento que todos estaban esperando Un, dos, tres, listos ¡Bofu Bofup Mill! Yo mismo, nadie me debe notarlo No es todo de color Entonces pienso en tu alegría Como una imbécil prestigamos Sabes lo que's lo! Y si quieres reír Nosotros llamo a mi nombre Cuantos niños? Quiero una piracáles De momento es dar un buen golpe Deja que yo te distecesa El día de la noche hasta amanecer Todo puede complicarse más cuando llueve Tu sonrisa me basta para herrera Me ayudará a crecer Yo no temeré, seguiré y me reiré Sonreír durando con amor otra vez Trata el olor, seré variante Siempre que pueda sonreír y estar bien No me rendiré, ja Puedo usar la cora y paz para ti No me importaría medicar toda la vida Tu sonrisa me basta para herrera Es una aguridad Si miedo sientes, llámame Y yo me ayudaré hasta que la luz Súper más de otra vez Dormaje, Dormaje, gran luchador Dormaje, súper poderoso soy yo Dormaje, Dormaje Quilberticao, bofu, 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 go Ah, que sueño